A L.B. ¡Oh! Por eso te voy a matar en los pariados. Bueno, entonces pasamos a FMS México. Nada más ni nada menos que nuestro Chank. Nuestro Chank, el primo, contra Lobo Estevario. No mudas, es que Lobo está en la casa. Marina, la final de México fue esa. Recordamos que ya se han enfrentado en la primera ronda en Playoffs que a Chank se le dijo, ¿Quién va a elegir? ¡Qué traigan los huevos a Lobo Estevario! Y Lobo lo eliminó. Entonces vamos a ver en México la revancha. Vamos a ver el santos antes de que no llegue vestido. Muy meritorio Chank llegar a la final en México. Que no estaba en cualquier liga. Nos faltó ver Chank vs. Lanzeramericano. Muy buena batalla. Debió haber sido muy buena. No la hemos visto, la tenemos que ver así. Listo, se fue. ¿A quién le ha ganado? ¿Por qué veo le ganó al Lanzer? Pues sí. Para llegar a la final es porque... Y con Lobo. Y con Lobo, parce. Bueno, apuestas. ¿Qué va a dar yo? ¿Usted ya la vio? Ah, bueno. Ustedes no cuentan. Pero nosotros que... Yo sí no me escudía ven. No, la realidad, la realidad es Lobo. Lobo, ¿por qué está en México? Pero yo me voy. No, es porque Lobo es Lobo. Y Lobo es Lobo. Lobo sin asesino, Lobo es el asesino del médico. Cuando no está asesino, Lobo es el heredero del trono, digo yo el médico. Pero me voy con Chan. Le voy a hacer muchas cosas a Chan. Lobo, Lobo. ¿Y tiene con qué? Chan tiene con qué porque él también se crea con los grandes. Ay, madre. Qué miedo. A mí ese Lobo me da un miedo. ¿Usted no dijo? Lobo, no. ¿Quién dijo? Lobo. Lobo. Ah, yo soy la... ¡Parse, no, qué mía! Pero es que se manda miedo al oyen. Sí. Pero vea la cara de Chan. O sea, es concentrado, hermano. Yo creo que usted ya le ganó a Raptor. Y en España ya también le ha ganado uno de los dos. Y no se vaya a dejar. Y crón, bueno, por qué esto va a valer verga. No, pero yo le vi la titúa a Chan, parce. Si tiene seguridad hasta la Chiri. Vamos, cariño. Referenciando. Bueno, no me gusta el disco que arrancamos. Eso no es un beat para una de las. ¡Tiempo! Mira lo que traje. Es solamente improvisación con este lenguaje. Es normal que se pierda esta perra. Parece que he escrito una canción, pues lo mato con la negra. Es una corchea, no lo sientes. Este cabrón solo es un rapper corriente. Grita en revolución, en esencia. Ante estos rappers corrientes, yo soy la resistencia. Corriente, resistencia. Perra, como Shakira y se te quiebra la cadera. Ya no eres lo que eras. Te estoy pegando un baile dentro de tu carrera. No puedes hacer nada, pero solo veo el velo. Los ojos rojos como si trae jera a desvelo. No es lo mismo un disparo en la cabeza y lo mando al chino a conocer el limbo. ¿En serio, mi hermano? Primero gana la Red Bull y luego hablamos. ¿Para qué se crece en FMS? ¿Tarjeta de crédito esta te la cobro con interés? ¿Desde cuándo? No soy derbez, pero ve las rimas que estoy armando. Hoy en día te estoy rozando el aro. Como en el básquet la capitanía. Escuchalo, escuchalo. Bueno, se salieron dos patrones de... No las quedaron el patrón. ¿Qué? Bueno, así eso. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Yo sé que este tonto es de juego codicia, pero solamente es avaricia, porque tus mejores golpes parecen caricias. No la mato y por eso es que yo lo desinflo. Línea tras línea, soy el dealer de este puto grifo. Tienes que crecer para ser parte de este hechizo, pero ya yo soy eterno, puedo alzar el paraíso. Por eso es que mato al menor. Si no te gusta mi humor negro, entonces aguanta mi mal humor. Tengo un estilo que suena, men. Te disparo con el tiempo. Big Bang. Big Bang, por eso lo mato criminal. Chan es un raperón fuera de serie, no encuentra algo similar. Deben unirse, este y esos carnales, para que me aguanten el verso sobre las instrumentales. Duro, 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 duro. No sé qué decir. No, no, no. No, no, todavía no. No está definido. No hay nada. No está definido. Porque Chan también... Sí, pero también fallo en algunas, como Lobo también fallo en algunas. Hasta este momento me parece que va un poquito mejor, Chan. Yo no diría nada. Yo no me atrevería a decir todavía nada. Sí, muy poquito. No, no, no. Mano arriba. Es que una batalla, si uno no puede cagarla nada. Pregunta-respuesta. Que hay que ver muy inteligente. Dos, uno, tiempo. ¿Qué es lo que más extrañas de tu natal, China? Nada, porque aquí tengo a la vuelta de la esquina gente que me ama por cada una de mis rimas. Mi casa no está en Asia porque mi casa es la tarima. ¿Y por qué haces freestyle? Porque me encanta. Yo soy un amante de la pista. Un generador del verso. Un creador de la chispa. Y solamente vivo, hermano, para que la improvisación exista. Que fue lo primero que hiciste al despertar. Sabía que iba a ganar. Así que me tomé un café para empezar mi desempeño y pegarte eso de robarte el sueño. ¿Y por qué te dice Chan? Porque es mi apellido, maldito animal. ¿Sabes por qué me dicen Chan? Pirobo. Porque los chinos de almuerzo se comen a los lobos. ¡Oh! Hermano, porque allá me odian. Porque en Colombia por Venezuela, sienten xenofobia, cosa que no pasa en México cuando gane esta ronda. ¡Ay! ¿Crees que tú haces eso? Claro, hermano, es una vaina obvia. Cuando me joden con Balleste en Colombia, pero la gente me vota a favor, aunque te tenga a ti en contra. ¡Ay! Eso es lo que iba a decir. ¿Qué pasó en ese...? La Red Bull. La Red Bull. Que lo guiaban en Bogotá. Lo de Bogotá contra Balleste. Sí, no creo que sea por la final de FMS. Sí, no, no. ¡Buenos en el aire! ¡Chomo! ¡Chomo! Bueno, durísimo el K-Pap. Muy bueno. Yo quiero mucho a Chani, soy colombiano. ¿Y tú por qué te llamas el lobo estepario? Porque a veces soy un vato solitario, pero también represento al barrio. A veces bestia, a veces humano, a veces lo contrario. ¿Y no te gusta ser humano nada más? No, porque a veces me siento incapaz. Es que tú lo sabes. Y a veces somos bestias que como este estadio son indomables. ¿Qué te parece Lancer contra Chávez? No lo sé, pero tú te la sabes. Yo creo que fue una batalla de flow con clave. Pero este bastardo no me clava ni una frase. ¿Qué piensas hacer si tú ganas? ¿Qué pienso hacer el día de mañana? No sé, tal vez prenderme flama. Es lo que voy a hacer porque el lobo estepario gana. ¿Y vale rimar gana con gana? Claro que sí, porque siempre yo le echo más ganas. En serio, que este está con calma. Polés, vamos a encontrarte debajo de la cama. Debajo de la cama porque soy un monstruo. No lo sé, yo creo que se le patinó el coco. Este cabrón está loco. Le estoy ganando y solamente de mi frío, mi poco. Ah, sí, muy bien. Pero de la bella chan. Yo sé la bella chan también. ¿El kickback? Uy, me voy a robarte el sueño. Aunque me gusta la del lobo de a veces humano a veces animal. Que los chinos comen lobos. Pero, pero, pero. Hasta aquí, hasta aquí. No, por eso. Sí, de momento chan. Me gustó mucho en esta. Temática. No sale la imagen que te digo. No eran imágenes, amigo. Entonces voy a ser el público enemigo. Hablo de hip-hop que tú no has conocido. Que esto que te digo en serio vas a ver. Este cabrón es un bastardo y hoy va a perder. Mejor amigo que pueda perder. Que el enemigo cerca te hace falta conocer. Lo que no tiene sentido lo que dice el idiota. Porque hay que acotar unas por otras. Con esas ganas de rapear te mando pa'l caño. Su peor enemigo es el espejo del baño. Porque lo está llenando de inseguridades. Yo no confundo rivales con amistades. Soy amigo del boom-back y de las instrumentales. Enemigo de las que se las escriben. Amante de las vocales. ¡Oh! 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 Vencerme, convencerme de inmaduro. Por eso sé que yo tengo el triunfo seguro. Si quieres una mano amiga empieza por tu brazo inmaduro. Pero él es cojan del futuro. No tiene amigos porque no tiene brazo. Por eso es que enemigo yo la paso. Yo sabía cuál es el tema. Maldito payaso. Es que entre amigos y enemigos se prende el cumbiazo. Son elegantes, son elegantes. Mi contrincante no tiene avance. Le clamo brazo, no tiene chance. ¡Ay! Esta es la clave. Esta es una cumbia. Miren este paso del gigante. ¡Ay! Mira, cabrón. Mejor que saques el tequila y limón. Porque el día de hoy te doy los shots. Saco el metal. Y hoy nomás este cumbión. ¡Cabos que soy cumbión en esta manera! Porque voy a llevar la cumbia de una manera rapera. Cuando gane el trofeo, de una forma certera. Celebraremos con una cumbia villera. Si me lo entendiste, malparida. Indios contra yankees en esta liga. Porque tus tambores son de homicida. Mis tambores son de cubia. Le dan energía a la vida. ¡Oh! ¡Ay! ¡No, no, claro! No, no, en esta... No. No, es que no. Porque, o sea, no lo hizo mal. Si es bien que tuvo los picks más altos. La barra más... ¡Oh! Pero los patrones más vacinos también. Porque en dos repitió la misma terminación. Pero Chantan bien, en una... ¿En cuál? Dijo... ¿Cuál fue la que dijo? Como desventaja o algo así. Cuando justo le cambió la temática de amigo enemigo a cumbia. O sea, para mí... Está... Este... Muy balado, muy balado. Muy balado. Con un flow malandro. En el beat no me estanco. Te mando pa'l barranco. Voy a hacer lo que sueñan muchos. Y lo que añoran tantos. Ganar una FMC improvisando. Improvisando de verdad. Sin pensarme los minutos. Con un estilo absoluto y no bruto. Porque dices que no. Maldito. Porque te estoy jugando y tú te sientes juzgado. Es porque lo traes escrito. A la conciencia lo traiciona. El freestyle lo abandona. Porque yo la voy a meter como Maradona. Dentro del beat, guanabí. Contra mí dentro de esta zona. Ya mostré que mi skill es el freestyle en persona. Por eso lo mato. Dentro de esta zona. Como Kevin Durant jugando por Oklahoma. Soy John Snow. El norte le pone la corona. Al bastardo que tiene. Al lobo como mascota. Una trazota, una trazota. Caen en tu boca y muestran como coño. Es que el beat lo evocan. Por eso lo mato, mamagüevo. Porque te pones esos lentes. No quieres que la gente vea que tienes miedo. Que tienes miedo, que tienes inseguridad. Le puso un cristal polarizado a su realidad. Y es la verdad. Por eso mato a esta idiota. Por más que trate, siempre serás nuestra maldita mascota. Por favor, este bastardo ya está flojo. Te juro que el cabrón está flojo. Porque me pongo los lentes. Como ven este loco. Si vino a la batalla y trae cerrados los ojos. Pinche chino pesejo y puyall. Hoy eres la perra de arrabal. Yo voy a ganar haciendo freestyle. Todos hacemos lo mismo. No te sientas especial. Ah. Pinche puto. Es el que yo no lo dudo. Dice teme ser juzgado. Pero eso yo lo dudo. Porque yo no soy juez, pero sí soy un verdugo. Y este pinche puñal. El mismo recurso que el áncer lirical. Yo al menos hago freestyle. Y es para que lo juzguen bien a pesar de que lo hace mal. No, tarado. Todo esto improvisado. En serio, este bastardo no lo ha notado. Con un golpe de derecha al bastardo ya lo he noqueado. Y que yo soy la mascota, hijo de puta. Eso dice y pregunta. Hijo de puta. Mascota es el chino. No le creas al pupa. Se le fue. Se le fue, parro. Se le fue. Se enredó. Como el otro le dijo. Eso le dijo. Se enredó el pobre loco. Eso le dijo. Eso le dijo. Eso le dijo. Ya. Lo hice. Sí, se bloqueó ahí. Se bloqueó. Qué pesa. Pero Chan también la terminó mal. Si Chan la hubiera terminado tan bien, bien, pues se la doy. Pero también Chan la terminó mal al final. No sé, está muy... Ay, no sé. Uy, qué vuelta. Una batalla de pesos pesados, sinceramente. Mire la diferencia de la que yo con esta. A ver, sí siento que un golpe muy fuerte de Lobo en este minuto sí. Fue muy duro, sí. Sí, sí. La subió. Sí. No, los tres primeros patrones fueron muy... Sí, entró con toda, ¿no? Pero por eso se lo que comió de bien. Se sintió en el bajón. Por lo bien que iba. ¿Quién va ganando ahí, hombre? No sé. No, yo en el momento. No puede dar... Réplica, sí. Ahora propone Lobo y responde Chan. Chan tiene que responder muy bien, par. Yo le meto pasiones, improvisación. No te sientas especial, pinche segundón. Pinche Chan me caga, que te sientas bien león. Hoy hago feria de tu miseria como Changoleón. ¿Y qué es lo que le pasa? ¡Chango, no! Este bastardo creo que los versos no le alcanzan. ¿Me llamaste mascota? Soy un perro de raza. El trabajo del perro es defender la casa. ¡Uuuh! ¡Te lo juro! ¡Hijo de puta! Yo disparo y no dudo. ¡La raza! El colmo de este beneco es que se hizo maduro y por sus malas decisiones se está jodiendo el futuro. ¡Uuuh! ¿Ese es de escritura? Raro, cabrón, dice sus partituras. Hijo de puta, tentaba la culpa porque sabes que tú eres lo que dudas. El león cree que todos son de su condición y por eso es que yo tengo razón. Desde tu escritorio, mamón, yo soy un campeón. Este es un campeón. ¡Ultima! ¡Y no bastardo! Campeón. En serio que a ti te mato. Pobre Pelele. Es un chino y no es bueno cambiar la R por la L. ¡Claro que sí, cambiar la R por la L! Porque te tira las pistolas y prefiere los papeles. ¿Sabe que es mejor ayudar a los seres que matar para esconder inseguridad en otras pieles? Y es lo que te digo, tú lo que das es la Dilla. Él no es un peón, él se siente que brilla, pero asesino lo mató y luego Rack de Lumilla y un peón no es rey aunque avance 10.000 casillas. ¡Muy bien! ¡Yo soy un peón! ¡Es incompetente! ¡De hecho, soy un caballo! Y lo digo para siempre, el único en este tablero que hace algo diferente. ¡Oh! ¡Ay! No haces nada, por eso me agrada, loco. Habla de Maduro, este modofoco. Casualmente a mí que el único que no me interesa son los votos. Maldito Pelele, maldito cabrón. Dice que él es el mejor, qué cosa tan rara. ¿Quieres ganar? Yo también lo quiero hacer. No te sientas especial. Por eso lo mato en la improvisación. Sé que necesita eso para sentirse cabrón. Yo no necesito un maldito cinturón. El amor de la gente es mi título de campeón. Se acabó, se acabó, se acabó. Muy bien también, muy bien también. Uf. Yo creo que... Lo que empezó muy bien. Sí, o sea, pero es que... Empezó lo que hace. Ahí cuando dijo, ¿quieres ser campeón? Y ya empezó. Es muy difícil que contra un lobo uno no pueda cagarla ni una sola vez. Porque la cagas una sola vez y ya baila, parce. Eso de no te sientas especial no era para utilizar ese recurso ahí. Porque ya lo había usado el lobo. Y ya era un recurso propio de quién. No es de asesino propiamente. No te sientas especial. Me empezó súper bien con el tablero del ajedrez. De no seguir con el ajedrez. Con lo del caballo podía jugar mucho. Porque el único que hace algo diferente. Caballo mueve en L. L de letra. No sé, la L en México es una pistola. Una gombar. O sea, podía... Podía imprimir mucho el recurso del caballo en el ajedrez. Se fue. ¡Chang! Ya, ya le voy a dar a este maldito idiota. Porque está pasado de hablador y hay que darle lo que toca. Le voy a recordar a su papá borracho cuando le parta la boca. Porque si te estoy reventando es por culpa de la copa. Si tú me hablas de mi papá. Yo voy a hablar de la pendeja que abandonaste que se llama tu madre. Yo estando en tu lugar no la dejaría en un país de mierda para que se muera de hambre. ¡Ay, mamá! Está en España, bobo. ¡Snap! ¡Alema! Y sí, tienes razón este idiota. Mi papá era borracho. Por eso desde chico ya andaba cargando copas. Fue la misma idea que yo dije. La cambió esta porquería. Mi mamá no está en Venezuela. Está en Alemania. Aprende más de la vida de Elías. Hace 10 años los dos migramos por un país de porquería. Y el freestyle me devolvió. Gracias por eso, poesía. Gracias por eso, poesía. Pinche chino pendejo, en corto te mueres. Si tu jefe está en Alemania y a ti te mandó a Colombia, eso significa que no te quiere. ¡Ay, marijas! ¡No! Se la puso en bandeja para... ¡A huevo! Voy a vivir en Alemania con un vato y a este, mándalo de tercermundista. Al fin que son chinos, siempre se las ingenian para hacer cosas y termino haciendo freestyle. ¡No! ¡Ay, juepucha! Y gracias a eso, la chamba me la gano. Mi mamá no me abandonó, yo decidí venir porque soy un ser humano. Ok. Porque yo no tengo dueño, tengo familiares, como mi madre y mi hermano. Pero es un perro, no tiene familia, tiene amo. ¡Oh! El Chang dice, soy un ser humano, pero está tan deforme que a veces lo dudamos. Y me dice perro, pero tú perro comes, tú también rata comes y rata desayunas. Es más, comiste tanta rata que te transformaste en una. De nuna. ¡No! Vas a seguir con eso, maricón. ¡Oh! ¡Oh! Tengo que demostrar que te paso por encima. ¡Sí! Dile a Ragnar que te traiga un clan de Argentina, que van a hacer falta perros para llenar esta cocina! ¡Oh! ¡Yo soy el mejor! ¡Y tú dile a Vallese que no vas a salir campeón! ¡Oh! ¡Quién te queda triste, quería el cinturón! ¡Y se repite la historia, volvió a ser segundón! ¡No! ¡Maldito novato! ¡Y mira a este maldito enfermo! ¡Ha quedado tres veces un campeón, este enfermo! ¡Ya veo que te pareces a Papo! ¡Y no estoy hablando del cuerpo! ¡Pero si este buen buen segundo en Colombia! ¡Y ahora en México va a repetir la historia! ¡Sí! ¡Qué cosa tan contradictoria! ¡Es un venezolano que no trae ni hambre de victoria! ¡Neo! ¡No! 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 Colombia es la final, en México la final. No soy un bizoncelano, soy un ser universal. Ay, ya se grabó, desde luego. Y ahora mismo estás controlando a tu ego. Lo patrocina Xbox, desde luego. Debería enseñarte que si pierdes el control, ya no ganas el juego. Claro, porque tengo el mando de la letra. Y eso es lo mismo que a ti te revienta. Le gustan las gombas, le traigo una vereta. Tres huecos en el pecho, Xbox 360. ¿Cómo voy a traer el mando si no domina? No, 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 no. Me aceptaron y su afecta, porque no soy un pollo, soy un gallo concreta. Soy un halcón que con su respuesta, caza mucho más de lo que acierta. De lo que acierta, pero este rap, te juro que vine a enseñarte este freestyle. Es un gallo concreta, eso es verdad. Es hora de despertar. Tiempo. Despertar del sueño, parce Sinceramente, ¿qué fue pucha masacre el lobo en ese 4x4, parce? Una tras otra Una tras otra, parce ¿Qué fue madre tan duro, parce? Se prendió demasiado, lobo Yo tengo un control de etboz acá, es que es periberazo Haciendo la ejemplificación de la barra Es que la barra fue brutal, parce Cuando la LV Pero es que la puso coherencia, ¿cómo a alguien le puede dar ese proceso para que sea por coherencia todo? Pero yo no sé si el control venga a ser estudiado No, porque fue una respuesta Chang le dijo que yo no sé qué del Xbox porque te meto los huecos México, este lobo, el que le dijo Ah, ok, de pronto frase fuerte Una rima puente decís A ti te patrocina Xbox Recuerda que no sé qué el control, ¿cierto? No soy un biso, no soy un ser universal Ah, ya se trabó desde luego Y ahora mismo estás controlando a tu ego Lo patrocina Xbox desde luego Debería enseñarte que si pierdes el control ya no ganas el juego Claro, porque tengo el mando de la letra Claro que no sé si sea frase puente Porque Piyake dice Si pierdes el control Es más porque Chang se acababa de trabar Entonces como que también es una respuesta A lo que venía pasando No es como que saca lo del control de la nada O sea, si pierdes el control Tienes cierta coherencia con lo que ha venido acabado de pasar ¿Pero por qué Xbox? ¿Por qué a Chang lo patrocina Xbox? Por eso, él le dijo ¿A ti te patrocina? ¿La guerra? Sí, sí, sí Bueno, yo le creo a lo... Si pierdes el control ya no ganas el juego Claro, porque tengo el mando de las letras Y eso es lo mismo que a ti te revienta Le gustan las bombas Bueno, el mando de las letras Le traigo una vereta Tres huecos en el pecho Xbox 360 ¿Cómo voy a traer el mando si no domina a B? De hecho falló hasta su círculo X y Y Nunca vas a ganar la RB Y te cagas puto cuando la LB LB Cuando la L... No, no entes No entes Es que utilizó la Y, la B, la X, la A, la RB y la LB Y uniéndolas todas con coherencia del Red Bull Nunca ganarás la RB, la Red Bull Y te cagas cuando la LB Ufff, tu grupo X y Y No, sinceramente sí es de Lobo Es de Lobo O sea, si bien Lobo no empezó tan fuerte Empezó 3D En... ¿Qué? De la capela... De la capela para arriba Que hubo pucha Y Chan no lo hizo mal Chan no lo hizo mal De verdad que no lo hizo mal Pero, primero, lo que decía también Que estar en México contra un Lobo también Es complicado Antes se le paró muy bien, yo creo No, es que le iba muy bien Yo no sé en qué momento Iba muy bien Sí, sí No, el Lobo no perdona, parce Yo digo que también se regaló mucho con lo de Alemania Decíamos que hay... Informate más, mi mamá es de Alemania Uno decía, bueno, es un fax, es verdad Pero no, antes se la regaló, parce Se la regaló, se la puso en bandera Ay, qué rabia, hombre No, pero lo hizo muy bien Chan Vamos a ver, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué daño? No, ni siquiera hizo el resultado Pero pues... Sí, me hace falta Pero yo creo que sí es de Lobo Obvio, hasta Chan dice que sí, ¿cierto? Sí Es un duro Es un duro Sí, él se enredó Sí, no sé Es un duro Es un duro Lobo es un duro Qué hue madre peso pesado No quisiera toparme con él en la Internacional Por favor Por favor Hemos coincidido todas, ¿no? Sí, sí Esta sí ha sido la más... No, que nos llamen pa' jurados Opiniones ¿Cuál les gustó más? ¿Lobo vs. Chan o Gassir vs. Chuty? ¿Cuál final estuvo mejor? Son finales diferentes Dentro de lo que cada vez son diferentes Lo que pasa es que digamos que hay más emotividad en la final de México Porque Chan lo sentimos como en casa Ah, bueno No, no, pero... A mí me... O sea, la emotividad... No, pero en cuanto a la vida de España se mantuvo así Por nivel de sí Aunque había parecido que agresividad Lo y Chan fueron más agresivos No sé, dos finales muy buenos España fue muy sorprendente Porque la actitud de Gassir ahí fue... Fue otro ...diferente El chino fue diferente ahí No, no, el chino fue en México Ese Y iba creciendo, ¿cierto? Bueno, las dos muy buenas finales para cada país Tanto en México y en España han cumplido sus expectativas Vamos a ver Argentina Vamos a ver Argentina si cumple la expectativa ¡Argentina!